Esto es un juego que se llama adivinando la palabra, yo le voy a ir dando una serie de palabras a uno y tendrá que tratar de que el otro la adivine, pero con mímica. Ok. Esto es un nuevo equipo, así que no se la ponga difícil al otro. ¡Ya! Amarguei. Acuchillado. Un meterro. Una vaca. Ok, ¿Ordenión o no? ¡Mendura Mejor! ¡Nunas veces! ¡Y! ¡Sí! ¡Y! ¡Esta es la boca! ¡Uf! 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 ¡Era es la mejor! ¡Uf! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jejejejejeje! ¡Bebida! ¿Hay una bebida? La vaca. La vaca Lola. Leche de... Oldeñando. Oldeñando la vaca. Leche de Oldeñando la vaca. Vamos, estás con fuego. Ponme un poquito. Me viene el pene. Abajate un poco más. No se te está viendo la cara. Acá. Oh. Oh. No me dejes anotar en la boca. ¿Qué? Una campana. Un preservativo. Entrar. Entrar al dedo. Un anillo. Meter. Entrar. Penetrar. El pantalón. ¡Condón! ¡No! ¡Dios mío! ¡Para que tú puedes ayudar! ¡Para que tú puedes penetrar! Yo voy a... Enmamado. ¡Vete a mí y me va a decir que yo no me levanto! Ay, no. Esto se complica. La llave. La... Me trae dos mil pesos. Me trae dos mil pesos. ¡Ay, con dos! ¡Ay, con dos! No. Tu pelo. Papel de baño. ¿Qué? Me la pegó. Y la arriba. ¿Por qué tú ves esto? Estás haciendo tu teléfono de p***. Hola, por la ley. Bikini. Está limpiándote en el baño. Es rollo de papel. Sí. ¿O Dios? ¿Qué es esa? Papel de baño. No. No. P***. ¿Qué? Papel... ¿Es la kelión? ¿Se siente? Papel de siente. ¿Se, se, se, se... Selfie, livestream, video, tiktok, instagram, no sé, ajá, toliendo la terror, te creo de terror Una foto, televisor, foto, fotografía, cámara, muevelo, sí, el lente, ah, un video, un lente, un video, una foto panorámica, un video panorámico, una cámara 360 Ay, Dios mío, ¿por qué? No, pero tú no tienes de imaginación, eh Ya, película de terror, no sabía ni cómo decirte la verdad Hay tantas cosas Hay tantas cosas Choo que no puede ser Choo que no puede ser, no ah 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 ok ah 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 gg easy ox oh 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 comida 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 negativa o x comida pizza es que loco es que una pizza una pizza no es fácil pica pollo pollo eso es mantillo cortando ¿Cómo tú vas así cortando? o a picar pica pollo ajá cortando pollo ¡Paco! ¡Paco! ¿Por qué tú haces así? ¡Eso pica! Te tengo que cortar un pollo. Tú sabes la fuerza que hay que ejecutar para partir un pollo. ¡Pero tú cojas una pechuga y tú lo haces así! Cortando una mesa. Preparándola. Cortando. Preparando la comida. Cortando. ¿Qué comida hay? ¿Qué? Un pastel. Cortando. ¿Pero qué pierna? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ah! ¡El pollo! ¡Ya! ¿Qué? ¿Cómo bien? ¿Tú? ¿Campo qué? Vamos. Voy a dejarlo. ¿Qué te va a mover? Ok. ¡Ah! Un muro de puerco. De puerco. ¡No! 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 ¡Te piensas! ¡No! 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 Para comer Para comer Cuentando la carne Ya, para comer ¿Para irse cuentando la carne? ¿Una palabra sola o no puede ser? ¿Una palabra sola o no puede ser? ¿Dos palabras? ¿Me ves rombo? Más o menos ¿No me dejo una chuponilla? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Habby? ¿Habby qué? ¿Habby qué? ¿Tiempo? ¿Eh? ¿Bebiendo? Si te estoy diciendo tomando y bebiendo ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Qué? Bailando en la disco Tú estás en la disco tomando Tú estás en la disco tomando Tú estás en la disco tomando Disfrutando Busca algo Tomando agua Tú estás en la disco Pero que ¿qué es eso? No hay nada ¡Viva la tranquila! Un drama Un drama ¿Qué? Un drama ¿Qué? Un drama ¿No? Un drama Un drama Un drama La música La música La música La música La música La música ¿Qué es eso? ¿Peta en la banda? ¿Nicoteca? ¿Vijay? ¿DJ? ¿Pero qué es eso? ¿Son los DJs? ¿Mezclando? ¿Música? Me pones rápido Me rindo, sí No, yo no me rindo Yo me rindo Es música electrónica Bailando Escuchando música En la disco En tu casa, en el baño Está bailando Escuchando música Electrónica ¿Por qué se llama? Es que es más rápido No sé, le dio por ahí Es que no sé, wey ¿Cómo yo me dice electrónica? ¿Qué le digo? Pilita No Ni tengo No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue Es que no entiendo ¿Te ha trucutado bailando? ¿Te ha trucutadamente? ¿Te ha bailado ejecutando? ¿Te ha trucutado? ¿Te ha trucutado? ¡Sí! ¡Sí! Un accidente de tránsito O yo de un accidente no te ha trucutado Tiene un accidente de tránsito en un accidente ¿Tiene otra persona? ¿No lo estás todo? El policía lo paró. El amén lo paró. Amén. Amén. Just do it easy, man. Just do it. Se te apagó el carro. Carro. Vehículo, vehículo. ¡Preso! Te agarran preso. La policía te agarró preso. Te agarró preso. ¿Por qué? Preso para el cuartel, para el camión, para la camiona. ¡Ah! Pues leí muy rápido que te agarran preso. Ya. ¿Qué? Amén, amén. Si tú estoy hablando de carro. Es que no me dio que te agarran. Y tú me dijiste. Y tú me dijiste. Y tú estás diciendo. Es que la policía. Y yo te decía el que otra. Como que te dice. Dime que otra. Pero yo te decía policía. No te decía el que otra. Ya. Parando un motoconcho. Pasando la lista. El amén parándote. Ya, ya, ya. No sale. Terminamos. Rechazo. Divorcio. Nos vamos a casar. Un anillo. Te divorciaste. Un anillo. 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 Mi gente. Suscribanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. No olviden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram. Que aparecemos como arroba de casti. Y espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Chau. Chau.